Buenas noches, estamos comenzando, sí, ahí vamos. Buenas noches, amigas. Otro miércoles, estamos en el quinto encuentro, ahí voy comenzando súper lentito como siempre, esperando que se vayan conectando. Estamos ya en el quinto encuentro, en la quinta conversación del programa del Centro Cultural de España, de la Paz, el programa de la poética a la política, escrituras y feminismos. Esta noche nuestra conversación es El Olvido, la última frontera de la muerte, y estoy con dos escritoras increíbles, Vigia Yon y Claudia Salazar, me acompañan para hablar, para conversar de este tema, para hablar de nuestras escritoras ancestras, de las que estuvieron antes de nosotras, del sistema que no propició que fueran leídas en su momento, de por qué nos esforzamos en rescatarlas y este rescate, porque es un gesto profundamente feminista, qué hacemos y qué significa, qué significan ellas y qué seguirán significando. Este es el quinto encuentro, son siete. Estoy muy contenta en las anteriores conversaciones, estuvimos hablando de, el primero estuvimos hablando de los debates internos del feminismo, con Clara Serra y Agustina Paz Frontera, de los feminismos indígenas y afrodescendientes, con Paola Yáñez Inofuentes y Elvira Espejo, del oficio escritural, de las tareas del cuidado, de los pagos, de las escritoras, con Brena Navarro y con Lara Moreno. La semana pasada estuvimos hablando de escribir desde los cuerpos y con los cuerpos, con Dolores Reyes y con María Fernanda Ampuero. Y no quiero, como cada inicio de conversación, no quiero dejar de nombrar lo que ya ha pasado las semanas pasadas y no quiero dejar de pensar que cada conversación sucede y funciona sola, pero también que cada conversación dialoga con las siguientes y que entre todas forman un corpus de debate fuerte, feminista y urgente, que lo estamos trabajando desde Bolivia ahora y también desde diversos puntos geográficos con las maravillosas escritoras que han aceptado nuestra invitación. En esta ocasión estoy con Vicky Ayón y con Claudia y quiero leerles un poquito de ellas, presentarlas. Estoy muy emocionada de estar con ellas. Vicky Ayón, poeta, narradora y crítica literaria, ha publicado dos libros de poesía y cuento, otro de crónica y uno de ensayo. Como coautora ha publicado varios otros libros de antología, ensayo, etcétera, ha formado parte de los colectivos editoriales de varias revistas literarias, dirige el editorial Alternativa Pirotecnia, entre cuyas publicaciones destaca el volumen de homenaje a Víctor Hugo Vizcarra o otra miniatura de homenaje a Arturo Borda, edición de Las citas y la poesía indígena de Elvir Espejo. Ha estado a cargo de varias columnas literarias, programas de radio y televisión, generalmente referidos a la literatura. En colaboración con la crítica mexicana Cecilia Levares, ha realizado un trabajo de investigación sobre las narradoras bolivianas de siglo XIX y XX como parte de la investigación sobre la historia de la literatura boliviana elaborada por Blanca Víctor. Ha editado y prologado la obra completa de Lindaora Anzoategui, a la segunda edición de Pirotecnia de Hilda Mundi, dos tomos de la obra completa de Yolanda Bedregal. Su producción sobre la obra de Adela Zamudio incluye el prólogo de la tercera edición de su novela Íntimas, edición y prólogo a los cuentos y de la poesía, y este último junto a la poeta y crítica literaria Mónica Velázquez, y el libro de ensayo El pensamiento de Adela Zamudio. Claudia Salazar Jiménez, escritora peruana, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York en NYU, fundó y dirigió Perú Fest, el primer festival de cine peruano en la ciudad de Nueva York. Su primera novela, La sangre de la aurora, escrita desde una perspectiva femenina sobre el conflicto armado interno de Perú, obtuvo el premio a las Américas de narrativa en el 2014, sus relatos han aparecido en diversas antologías internacionales y traducidas al inglés, italiano, alemán y francés, ha publicado también la colección de cuentos coordenadas temporales en 2016, la novela histórica juvenil 1814, año de la independencia en 2017, ha editado las antologías Voces para Lilith, literatura contemporánea de temática lésbica en Latinoamérica en 2011, escribir en Nueva York, antología de narradores hispanoamericanos en 2014 y Pachacuti feminista, ensayos y testimonios sobre arte, escritura y pensamiento feminista en el Perú contemporáneo este 2020. Un conjunto de 17 voces de mujeres que abordan desde sus diversos campos de acción, lo que significa ser mujer en Perú, ser feminista y afrontar el machismo. Actualmente Claudia vive en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias a las dos por acompañarme en esta quinta conversación y bueno, para comenzar les voy a lanzar una pregunta que me ha estado, que creo que sirve un poquito para comenzar hablando de esto, me ha estado dando un poco vueltas la cabeza, tratar de entender un poco más que el sistema que ignora y que a lo largo del tiempo ha evitado que leamos a escritoras y que tengamos que hacer un trabajo de rescate de estas escritoras, sigue siendo el mismo sistema y quisiera que entendamos un poco este sistema. Creo que ambas trabajan desde la literatura y con la literatura, con las palabras, consignas feministas. Vicky, tu trabajo de lectura y recuperación y puesta en valor de nuestras escritoras que ahora son nuestras escritoras de culto como Hilda Mundia, de la Zamudio y Claudia con la publicación, creo, de Pachacuti Feminista, que es estos ensayos, ¿no? No sé si, corríjame, tal vez si me equivoco, es una manera de, en el ahora, trabajar de una forma de subsanar errores y también, por otro lado, de prevenirlos, ¿no? El trabajo de rescate y el trabajo de publicación de estos ensayos feministas. Por medio del pensamiento crítico y también del trabajo de lectura, por ejemplo, Vicky, la lectura y el trabajo de lectura crítica que tú haces de estas autoras. Creo que el sistema este que escondió el trabajo de estas escritoras tiene que ver con muchísimos aspectos y me gustaría comenzar hablando de eso, o sea, de violencias, hegemonías, de poderes, de derecho a la palabra pública y más, por ejemplo. Así que, ¿qué me dicen de esto? Podemos comenzar así. ¿Qué dices, Claudia? Sí, ¿qué me pones? Primero, está perfecto. Por mí le daría la palabra a Vicky, que es de la casa, que es de Bolivia, pero no sé, como quieras. Sí, vale. Vale, es que las cosas que han planteado son, ¿tú qué dices, Vicky? Como para cinco libros al menos, ¿no? O sea, todo ese problema de las hegemonías, la autoría, el sistema. Yo quiero, porque hay mucho, mucho que decir sobre eso y agradezco en primer lugar la invitación que me hizo Paola, la invitación del Centro. Y además acepté, además que el tema me interesa, acepté porque coincidentemente ya hace un par de, más de tres años más o menos, hay un trabajo que estoy haciendo sobre narradoras peruanas del siglo XX, ¿ya? Que sí, total, ¿no? O sea, ustedes dicen, ah, eso. Increíble. Justamente estaba detectando que ya no es que sea la única, ¿no? O sea, ya vemos muchos académicos que estamos viendo justamente ese problema de, de la invisibilización de las narradoras peruanas justamente, ¿no? A mí como narradora además me interesa mucho, ¿no? Así que como académica me, me interesó hacer esto del rescate, del escarbar ciertas, buscar nombres, ¿no? Por, por un motivo muy particular, porque en el Perú, este, aquí para darles una, una pequeñito panorama, no me quiero ascender mucho, si me extiendo mucho, Vicky me avisas, me paras, me dice ya Claudia, alta, y que ya, ya basta, ¿no? Pero es un tema que estoy como trabajando, así que lo tengo muy, muy fresco, ¿no? Entonces, este, en el Perú pasa lo siguiente, ¿no? Bueno, a fines del diecinueve hay una generación, una supergeneración de escritoras, o sea, Clorinda Mato, hay una, incluso una, una argentina, es, es, pero vamos a ver el nombre, es tanto nombre, se me está diciendo el nombre ahí, Juana Gorriti, ¿no? Pero es una, una generación muy grande de escritoras que además, sobre todo, narradoras y periodistas, que tienen una presencia pública muy fuerte, justo después de la guerra que tenemos con, con, con Chile, ¿verdad? En la que también participó Bolivia, ¿no es cierto? Eh, pero se da justamente un, un contexto de posguerra, donde además, se habilita que estas escritoras, no solamente toman la palabra pública, sino que además de estar, digamos, publicando novelas, crónicas, eran periodistas también, y en el caso de Clorinda Mato, Juana Gorriti, incluso llegan a fundar medios de prensa, ¿no? Así que, es una generación que está como muy visible, muy visible en eso, ¿no? Muy visible en el espacio público, pero ¿qué pasa? Llega el siglo XX, y es como si la historiografía peruana hiciera un súper salto, casi no hay nombre de escritoras mujeres, especialmente narradoras, hasta más o menos los noventa. O sea, es casi un siglo de una especie de silencio sobre mujeres escritoras, ¿no? Ahora, sobre este fenómeno en particular, que, ¿por qué la idea de que te dicen siempre los, los críticos, no? No, no, no es que no había mujeres escribiendo. Bueno, pues, no, ya sabemos que eso no es cierto, es totalmente, hay un trabajo ahí, además, que, que a mí sí también, me, 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 me interesa a mí bastante averiguar qué fue pasando, ¿no? Primero, antes de seguir con esto, que se me disparan muchas cosas, capaz que estoy un poquito desorganizada, pero, me avisan, si se me va yendo mucho la mano, me avisan. Una, una, una cosita que yo quería pensar sobre el título que le habían puesto a este panel, ¿no? La cuestión del olvido, a mí, me suena un poco tétrico, la verdad, sobre el olvido, lo último, de, con la última frontera de la muerte, estaba así como, ¡ay, Dios del cielo! Pero más allá de eso, porque además, más claro, vengo de más de una mesa, hace dos días, que tenía que ver con una cuestión del duelo, así que ya te imaginas cómo, cómo está el ánimo de estas dos últimas mesas en las que he estado, pero, no, pero ya pensando en términos más justamente de, de esta cuestión de, de procesos, ¿verdad? De visibilización, visibilización de escritoras, la palabra olvido me parece como muy, muy suave, ¿no? Para hablar de estos procesos de, a los que yo llamaría realmente procesos de borramiento. Entonces, en el caso específico del Perú, lo que ha, lo que sucedió es de cierto, de cierto modo, lo que sucedió me parece de manera muy evidente, en el caso otra vez de narradoras peruanas, desde el inicio del veinte hasta los años noventa, ha sido un proceso historiográfico de, de borramiento de escritoras, ¿no? Ahora, esto no es una, una hipótesis mía, hay varias académicas que yo lo he venido trabajando, y justamente para hacer honor a ese nuevo borramiento, las quiero mencionar, es importante, son menos tres que justamente han estado pensando este fenómeno, una es Francesca de Negri, que ella se enfocó, digamos, más en, en esta generación de escritoras del siglo diecinueve, ¿no? Y en un momento interesante, de su, de su, de su crítica, ¿no? De su trabajo de ensayístico sobre estas escritoras, ella en un momento se plantea ese, este, en esta especie de ausencia de escritoras durante el veinte, ¿no? Y dice, ¿qué hubiera pasado si justamente ese, esa fuerza con la que estuvo, digamos, más o menos compactada esta, esta generación de escritoras, ¿no? ¿Qué habría sucedido si se hubiera mantenido en muchos casos la visibilización de las jóvenes escritoras de inicio del veinte? ¿Qué no se dio? ¿No? ¿Qué pasó? O sea, Francesca de Negri se lanza esta pregunta. Luego, hay un, un ensayo muy interesante de la crítica Yolanda Westphalen, además que también es especialista en escritura de mujeres latinoamericanas y peruanas, ¿no? Y esto es un ensayo muy breve, pero súper interesante, que Yolanda Westphalen incluye en el prólogo a una recientemente publicada autobiografía de la escritora Magda Portal, que es uno de los pocos nombres que más o menos destaca durante el veinte peruano, unos pocos nombres de escritora, pero al inicio más como poeta, porque José Carlos María Tegui la menciona en sus siete ensayos, luego un poco que desaparece por cuestiones políticas también, ¿no? Pero en la introducción a esta autobiografía de Magda Portal, que salió hace dos o tres años en Perú, muy, muy reciente, Yolanda Westphalen menciona una cosa muy, muy interesante sobre, sobre esta cuestión, ¿no? Del borramiento de escritoras mujeres y ella menciona específicamente un causante, ¿no? Tengo acá una cita que es genial porque dice, lo impactante de la presencia casi solitaria de Magda, Magda Portal, ¿no? En el campo literario peruano es que nos estamos hablando de, nos estamos refiriendo a la generación del centenario. Y aquí hay una especie de explicación, ¿no? Dice lo siguiente, muy probablemente los intelectuales de esta generación impusieron un canon y borraron de la historia literaria a las mujeres argumentando que no eran buenas en el campo literario, ¿no? Con lo cual sus padres oligarcas además no le reconocían ningún valor, ¿no? O sea, dos cosas aquí, ¿no? Que es súper problemática y que ha sido completamente usado y creo yo hasta ahora esta cuestión de la calidad literaria, ¿no? Que es bastante problemática, es muy, que es un arma de doble filo en realidad, ¿no? Y que ha sido usada a lo largo de la historia literaria para, justamente, para borrar no solamente mujeres sino también a otras minorías, ¿no? Y aquí estoy pensando obviamente en minorías LGTB, minorías de la disidencia sexual, ¿no? Así que es súper importante, creo yo, pensar lo que justamente propone Yolanda Westphalen, ¿no? Este hueco, este hueco donde aparentemente no hay mujeres escritoras, tiene que ver con un grupo de intelectuales que dicen directamente, no, estas mujeres escritoras no dan la talla, ¿no? No, 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 no llegan a este, a este, a este nivel. Y para dar un ejemplo súper específico, con eso quiero cerrar esa parte, porque no quiero aclarar mucho, pero sí, aterrizarlo un poco, ¿no? Hay una escritora peruana que casi, o sea, tiene como diez textos publicados entre inicios del 20, más o menos, se llama María Rosa Macedo, ¿ya? Si tú preguntas a cualquier estudiante secundario, no, jamás la mencionan, ¿ya? Es raramente mencionada, pero es una mujer que ha sido muy prolífica, ¿no? Fue muy prolífica durante los años 20, justamente, justamente, una escritura entre vanguardista e indigenista, ¿no? Hay un crítico, un crítico llamado Luis Alberto Sánchez, allá durante los años 70, si él ya falleció, que tiene un textito que circuló mucho porque era como un texto casi, este, de divulgación, de crítica literaria, que se llama Introducción Crítica a la Literatura Peruana, ¿no? Un lenguaje muy ágil, pero de mucha difusión, ¿no? Ese texto sale en el año 74, ¿ya? Y es una especie de resumen de una obra de cinco tomos que él tiene, una cosa muy, muy monstruosa también, monstruosa, pero claro, pocos nombres de mujeres además, ¿no? Ahora, en este caso específico que te comento, ¿no? De esta escritora María Rosa Macedo, ella además publica durante los 40 y era una intelectual, ¿no? Que tenía cierta, cierta voz, cuando Luis Alberto Sánchez hace una lista de escritores, apenas la menciona muy al final de la lista de narradores, ¿sí? De los 40, ¿no? Y dice esto, ¿ya? Que es una cosita que a mí me llamó la atención. Se refiere ahí a la siguiente manera. María Rosa Macedo es otra narradora natural, tanto Ranchos de Caña, en nombre de una novela, como Rastrojo, en nombre de una novela, anunciaban a una novelista vigorosa que, para desdicha de las letras, ha interrumpido su tarea. Entonces, a mí, el truco de esa mención fue eso de natural, ¿ya? A mí lo de natural, dije, no, o sea, ¿qué es esto de lo natural, no? ¿Por qué justamente asociar lo que una escritora hace con el talento natural, una escritura natural? Adociendo justamente que por ser esto de lo natural, no tiene cierta calidad, no llega al nivel que se está esperando, ¿no? Que es un truco retórico de que de esa manera, con ese adjetivo o con otros adjetivos, mucha parte, creo yo, de la crítica literaria durante el 20 y hasta el presente sigue de un modo ejerciendo contra la escritura de mujeres, ¿no? Por ahí para ahora. Fantástico, fantástico. ¿Qué nos comentas, Vicky? Me parece súper increíble. Bueno, sí, yo me iba por el lado poético con lo del olvido, pero el borramiento es, me parece, yo estoy muy de acuerdo y es adecuado para mí. Pero, Vicky, ¿qué nos comentas? Bueno, qué gusto estar, Claudia, conversando contigo. Te he leído, por supuesto, y es increíble que podamos estar ahora conversando. Y nada más deseando que la próxima sea face to face con cafecito o vinito. Por favor. Pero bueno, son en estas ocasiones que celebro la tecnología, hay otras que no, hay otras que no, pero en estas sí celebro. Y gracias, Paula, por ponernos este espacio para conversar. Lo del rescate es bastante complejo, ¿no? Es más complejo de lo que creemos, pero parte de una idea de justicia, sin duda. Es decir, de la constatación de una injusticia. Y yo creo que, pues, desde, desde siempre, porque es desde siempre que las mujeres nos hemos dado al rescate de lo que ahora, a veces en un tono muy light, se llaman las ancestras, ¿no? Este, pensemos en cualquier libro del feminismo, pensemos en la misma Mary Wollstonecraft, cualquier libro del feminismo siempre va a rescatar a las otras, porque obviamente vivimos en un sistema, este, de, en que somos subalternas, y los subalternos estamos llamados a subvertir el olvido, y ahí sí quisiera aquí dialogar con lo que Claudia dice, porque, este, hay una característica, digamos, totalmente, que relaciona totalmente el olvido con la dominación, ¿no? Es decir, es una estrategia de la dominación, y por lo tanto, como tú bien decías, Claudia, opera para las mujeres y para todos los otros, este, actores subalternos, voy a llamar, sin entrar en discusión sobre la categoría. Entonces, digamos que el rescate es casi una impronta ética de todos los subalternos, ¿no? Y, ¿por qué? Evidentemente, al descubrir los mecanismos del sistema de dominación, descubrimos que el llamado al olvido es una sentencia de todo sistema de dominación, y, por lo tanto, la memoria cobra importancia, ¿no? Pero, digamos que si esto, así en términos generales, si podemos coincidir en eso, nadie podría decir que no. Yo vería, Claudia, dos tensiones fundamentales en esto del rescate, porque, bueno, yo conozco tu obra de rescate, yo la hago, y, por lo tanto, la reflexión, creo que en la experiencia que yo tengo, dos tensiones son las mayores. Por una parte, está la tensión esta de literatura, ¿no? Escrita por mujeres, que ha sido ninguneada, le vamos a poner así, para no poner esos términos más tendientes a lo que ha dicho, ninguneada, ¿no? Este, y, por lo tanto, este, es un signo político. Ahí sí hay un signo político, ¿no? Y ese es el que, al que más hemos acudido. El otro tiene que ver con el sistema literario, porque si bien este primero tiene que ver con el sistema patriarcal en términos generales, ¿no es cierto? Porque, bueno, no solamente rescatamos a las escritoras, sino a las economistas, a las astrónomas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es un signo político propio del feminismo, y lo vamos a seguir haciendo en tanto se subvierta este otro. El otro, que para mí es una tensión muy grande, y que tú has hecho referencia también, Claudia, es más bien el sistema literario. Cuando tú hacías referencia, ¿no es cierto?, a esta crítica sobre Macedo, por ejemplo, ¿no? De calificar su obra como natural, o, este, de que Magda Portal aparece por ahí en los siete ensayos sobre la realidad, etcétera. Yo me pregunto, y tal como también estaban hablando estas compañeras chilenas en la revista esta, en Palabra Pública, muy interesante, si el sistema literario, le vamos a poner otro nombre genérico llamado canon, canon, tiene la capacidad y la, no solamente la habilidad, yo diría la capacidad para aprender otros discursos. O, si no, más bien, al ser también un producto de la selección, todo canon es una selección, ¿no es cierto? Si al ser un producto de la selección, y que en esa selección, de todas maneras hace referencia al contexto ideológico, filosófico, social, cultural, etcétera, y también patriarcal, por supuesto, es decir, hace referencia a los sistemas de dominación, a dónde se mueve la sociedad. Entonces, de hecho, pareciera, ¿no?, está ya cargado de ciertas discapacidades, ¿no? A mí me encanta la discapacidad, o sea, la reflexión sobre la discapacidad. De hecho, tengo un poemario sobre la discapacidad, no sé, la escritura como una forma también de discapacidad, pero bueno, aquí es otra cosa, era un paréntesis, es un paréntesis, es un paréntesis, es un paréntesis. Entonces, si no, si más bien este sistema carece de las capacidades para aprender estos otros discursos. Ahora, eso también se puede responder de manera muy fácil si lo hacemos desde la política. Yo cada vez me alejo más de la política, ¿no? Entonces, uno podría decir, no, porque está hecho por los dominantes, los no sé qué, no, 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 no funciona así. El sistema simbólico, eso ya nos hemos dado cuenta, es más complejo que eso, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en otros sectores subalternos, digamos, los escritores africanos, ¿no? Este, que luego de una primera etapa que tenemos todos los subalternos que significa gritar y decir aquí estamos y no interesa tanto el valor de lo que hacemos, sino que también escribimos, ahí está la escritura de las mujeres y la escritura indígena y todo. Es decir, también existimos, ¿no? Este, luego viene una especie de reclamo que a mí sí me parece se ubica en el campo de la justicia, que es, considérennos en función de los valores estéticos en general, ¿no? Entonces, este, digamos, Coetze, digamos, Gordiner, este, no dejan, por supuesto, de tener reflexiones y su misma obra es un grito sobre la existencia de lo afro, ¿no? Pero por otra parte, no podemos desconocer que las propuestas estéticas remueven tanto el sistema literario al que se refieren, que, este, llega un momento, ¿no es cierto?, en que por derecho propio estas obras ingresan en este conjunto, es decir, dejan aquella etapa del rescate, de la visibilización, ¿no?, y se instalan por derecho propio. Ese derecho propio me parece que es un tema de tensión. Si pensamos en la Jane Austen o en cualquiera, en la Clorinda Mato, ¿no?, este, me parece que hay esta tensión. Por una parte, está la tensión reivindicativa, denuncia, de denuncia, de los del sistema de opresión patriarcal, que obviamente se junta con los otros sistemas, pero luego está el grito también de, por derecho propio, nosotros queremos ser considerados en este sistema simbólico que se llama literatura, y ponen en tensión, por lo tanto, si este sistema tiene esa capacidad para hacerlo. Bueno, la Beatriz Arlo dice que la literatura es uno de los sistemas que permite mayor movilidad, ¿no es cierto? Esta es una hipótesis sobre la que trabajamos las rescatiris, tú me vas a entender porque, sabes, eso viene del quechua, ¿no?, los rescatiris, que son los ropabejeros, ¿no?, de los mercados que van rescatando cosas, pues nosotros somos una especie de rescatiris. Bueno, entonces, Claudia, me parece que esas dos tensiones están, ¿no?, por decir, por un lado la cuestión política, que es con la que parte, digamos eso, pero por otra parte, ¿a dónde llevamos eso que rescatamos?, ¿no? Y ahí aparece otra tensión, que es ya el sistema literario, propiamente dicho, al que también podemos interpretar por patriarcal, no sé qué, no sé cuántos, este, que sin duda lo es y también es capitalista y etcétera, pero al que también queremos entrar, y esa es una tensión muy grande, es muy, muy grande, porque, este, pues vendría la otra posición de decir, ¿para qué quieren entrar a un sistema que las domina?, ¿no?, y entonces, este, jalando desde lo político diríamos, ¿por qué queremos cambiar desde adentro?, no sé qué, ¿no?, ¿queremos hacer otro tipo de literatura?, ¿queremos hacer otro sistema?, es complicado, pero yo advierto, Claudia, esas dos tensiones, no sé cómo te parece esto. No, totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que justamente esas, todas esas tensiones que ha señalado, son las que hay que acudir, porque pensar todo esto es inevitable, pero hay que acercarnos al debate reciente que ha habido entre las escritoras chilenas, lo viste, ¿no?, a partir de un artículo original de Lorena Amaro, ¿no? Yo creo que en ese debate creo que son más, ya como de 20 ensayos, artículos que siguen circulando, porque ya no para, llevan como tres meses, creo, y esto no se detiene, y justamente, Lorena Amaro estuvo en una, en un congreso, ya hace, van dos semanas, pero claro, como todo es Zoom, se hace como todo el mismo tiempo, ¿no?, de que pasa esto ahora mismo, y me fui a escucharla, ¿no?, porque Lorena es una persona que hay que escuchar totalmente, justamente pensando en estas cuestiones de la autoría femenina, ¿no?, que fue justo el eje de este, de este debate, y está, está la pregunta latente que todavía es como, no sabemos cómo responderla, ¿no?, lo que tú decías, esa aparentemente tensión de ecotomía de romper el sistema, pero queremos entrar, ¿no?, ¿por qué quieres entrar a algo que quieres romper, ¿no?, a mí particularmente, honestamente, entiendo si el debate en términos, digamos, obviamente en términos más teóricos, tiene mucho, mucha productividad filosófica, teórica, pero también hay que pensar en términos pragmáticos, ¿no?, porque el sistema literario tiene, y aquí, digamos que me saco un poco en la cabeza de la académica para ponerme en la cabeza de la escritora, porque sí hay un mundo material de circulación, de producción, de mercado, del sistema literario, ¿no?, yo creo que esa parte hay que reconocerla, claro que es capitalista, y sí, pero, o sea, es posible pensar un afuera del capitalismo, es otro asunto filosófico además, ¿no?, no hay un afuera del capitalismo, no sé que empecemos un poco, digamos, a cambiarlo, dinamitarlo de dentro, y ese es otro problema que habría que pensar, ¿no?, pero volviendo, digamos, a la pragmática, ¿no?, del sistema literario, nuevamente se ve, y ahí venía justamente el centro del debate, creo yo, ¿no?, de las escritoras chilenas, que es la tensión que mencionaba Vicky, ¿no?, este tema de cómo ser escritora en este presente, y cómo ser escritora simplemente que, ah, que cómo hago, ¿no?, pero tiene más que ver con una especie de cómo hacer que los libros que uno escribe entre en un proceso, entre en una circulación, ¿no?, justamente dentro de todo este sistema que está cada vez aparentemente, no aparentemente, pero sí se ve, ¿no?, cada vez más cercano a las lógicas del marketing editorial, ¿no?, un punto en que, no quiero decir, aquí para distinguirlo también, no quiero decir que la estética no importe, porque a quien nos interesa la estética nos va a seguir interesando siempre, ¿no?, a los lectores que les interese la estética van a estar siempre ahí, ¿no?, pero sí me preocupa un poco ese nivel de borramiento, otra vez, ¿no?, que tiene cierta literatura, que además extrañamente se le reconoce además como literatura, ¿no?, porque, bueno, suena raro, pero en términos de marketing editorial, y esto pensando en editoriales que son súper grandes, si una escribe, una o uno, ¿no?, aquí creo que incluso la cuestión de género empieza como a difuminarse y entreverarse, si una o uno une, escribe como algo que se identifique como literario, es casi como ponerte del lado de que no, no vas a vender mucho, ¿no? Hay una distinción detrás, en serio, lo digo, me consta, me consta, y es en ese ámbito, además, que justamente esta cuestión de cómo ser autora empieza a tomar otro modo justamente dentro de estos regímenes de borramiento y visibilización, ¿por qué? Porque el programa que mencionaba, justamente el primer ensayo de Lorena Amato, Amaro, ¿no?, en este debate, ¿no?, que es justamente ese momento en que la obra empieza un poco a ser eclipsada por la figura autorial, ¿no?, por la imagen de la autora, y ahí a pensar también, ¿no?, qué imágenes de autora, o sea, ya ni siquiera es el problema de las autoras en general están siendo invisibilizadas, no, porque hay una, creo que es como casi obvio, ¿no?, que de los últimos, probablemente, que diez años es casi como muy evidente que al menos en América Latina hay una especie de auge, boom, no sé cómo llamarlo, una parada boom, que es cardiológica también, pero es evidente que hay muchas narradoras latinoamericanas en el presente, ¿no?, esa parte es como innegable, ¿no?, es totalmente innegable. Ahora, un problema justamente que le estaba mencionando es qué imagen de escritora hay ahí, ¿no?, y había cierta crítica en lo de Lorena, una cuestión muy cercana a esa imagen femenina más vendible un poco en detrimento de la obra, ¿no?, y ahí Lorena como que da otra vez la vuelta a plantear, y ahí es que se genera el debate y muchas le responden y idas y vueltas, ¿no?, porque ahí entra de nuevo el debate entre esta figura autorial femenina, ¿no?, una mujer que sea más, más simpática para la cámara, por decirlo en términos más directos, frente a quizás una obra que no sea de tanta calidad literaria, ¿no?, y ahí me interesó ese debate porque es como una especie de vuelta al problema de la calidad, ¿no?, y aquí nos interrumpan. Aquí te voy a interrumpir porque, bueno, ustedes ya me robaron todas las preguntas que yo ya tenía planificadas, lo cual me parece maravilloso, pero a mí justo del debate del debate de las compañeras chilenas y de todo el planteamiento inicial de Lorena, que sí también coincido contigo, Claudia, a mí me parece que hay que escucharla y hay que leerla mucho más, pero lo que más me hacía ruido y que coincide con lo que dijiste tú al principio y también coincide con lo que menciona Vicky, que es una tensión en el campo ya de la literatura, es este concepto de calidad literaria, o sea, ¿qué entra ahí?, ¿qué no entra?, a mí me parece que durante mucho tiempo algunas cosas en que no entraban luego han entrado por quienes deciden qué es lo que no entra, qué es lo que no entra, y me parece que eso indiscutiblemente está ligado con lo político de ese subalterno que no solamente, por supuesto, no solamente somos las mujeres, pero también entran las escritoras y escritores y diversidades y las voces indígenas, los idiomas, lenguas originarias, ya ni hablar de eso, por ejemplo, que se van borrando mucho más, incluso los géneros, que ahí en ese debate algo que me llamó mucho la atención y que yo lo vivo pero nunca lo pude verbalizar era que el mercado, lo voy a decir así, como mercado teniendo en cuenta lo que significa, hace una diferencia entre escritoras, narradoras y poetas, la diferencia es brutal, y sí, me pone muy en conflicto este concepto que es la calidad, también pienso mucho en esto que decían, que sí, claro, rescatamos, ponemos la obra apta para que, a disposición para que sea leída, pero luego si va a resistir el paso del tiempo es otra cosa, pero no creo que esto sea separado, pueda ser separado de lo político, no creo que haya un momento en el que podamos separarlo de lo político o que la calidad o que este concepto de calidad pueda ser separado de lo político, no sé si me dejo entender o qué pueden decir al respecto. Bueno, gracias, gracias también, Paula, por tus reflexiones que nos dan un pie para seguir charlando, este, yo creo que deberíamos hacer, Claudia, algún momento, una especie de cronología del rescate, porque, fíjate, cuando yo comencé a rescatar, es porque estuve yo en el anterior o anteanterior boom, siempre hay boom de escritoras, hay boom también de escritores indígenas, hay boom de jóvenes, ¿no ve? Es decir, es una estrategia del mercado, eso ya está claro, para captar nuevos discursos, es una forma de cooptación también del poder, pues, ¿no? Entonces, este, cuando empezaron, yo estaba en ese boom y de pronto empezaron a publicarme, es decir, yo escribía un cuento y me publicaban y yo me morí de miedo, ¿sabes? Yo decía, pero no puede ser, a ver, un ratito, párenle, ¿no? Y me callé y ahí fue donde empecé el rescate y dije, un ratito, yo quiero saber de dónde vengo, o sea, aquí no estoy sola, o sea, no me traía ese cuento de que la nueva generación, no es, esa es otra estrategia del poder, ¿no ve? Siempre nos hacen nuevas, nos quita la tradición, nos quita la memoria, ¿no? Entonces, yo me callé, me callé por mucho tiempo y quise saber qué habían escrito antes de mí que supuestamente era escritora y que escribían también alrededor mío, ¿no? Bueno, este, entonces, y ahí siempre el discurso que aparece es el de la calidad, ¿no? Ese, ese siempre aparece en todas las, las, las generaciones de las nuevas, los nuevos escritores, los jóvenes escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque obviamente, precisamente como tú preguntabas, Paulita, este, es inasible ese concepto, es decir, es un concepto de la A a la Z. A veces podemos ponerle un nombre, digamos, podemos poner Harold Bloom como nombre, ¿no es cierto? Y aún así es inasible, ¿no? Y no podemos, ahí obviamente es una, es una, ahí se funda la crítica literaria feminista, obviamente, ¿no es cierto? Porque no podemos, a título de transgresión, hacer una extensión política burda de lo político a lo literario, eso no podemos, yo por lo menos no lo haría, o sea, yo he vivido la época del realismo socialista y no repetiría eso en términos de la escritura de mujeres ni de ninguna otra escritura, es decir, unas preceptivas, ¿no? espantosas, no haría esto. Entonces, ahí se fundan, pues, las muchas, digamos, teorías que conforman la crítica literaria feminista, ¿no? Pero, obviamente, esta inasibilidad de lo de la calidad, así como sirve a el canon, a la academia, a las editoriales, etcétera, para mantener el sistema de dominio, para seleccionar, y una selección, obviamente, es por la imagen, claro que sí, por supuesto, ¿no? Este, también nos sirve a nosotros porque siempre está en pregunta, ¿no? Tenemos derecho como lectoras, por ejemplo, a decir, esto me gusta y esto no me gusta, es decir, y en eso me gusta y no me gusta, incluimos, pues, a lectores varones también, y a lectores indígenas, y a lectores, y siempre va a ser ese un problema, siempre va a ser ese un problema porque estamos en el campo de la estética y, este, eso es más complejo, más complejo, por ejemplo, que lo político, lo político viene a ser una cosa muy pequeña, ¿no? Es cierto, o sea, lo estético se arma en mucho tiempo, en varios otros sistemas del pensamiento, ¿no? Pero, este, esto de la calidad, ¿no? Pero, yo quisiera terminar esta parte, me he ido también por no sé dónde, pero no quiero dejar de pasar tus reflexiones, Claudia, sobre el tema de la autoría, ¿no? Y la imposibilidad de salirse del sistema capitalista, aunque también, este, interpelándolo, ¿no? mira, yo te pongo como ejemplo, yo respeto a todas las compañeras escritoras que están en los concursos y, y que además, este, están en el mercado editorial internacional y en las redes, todo eso, respeto absolutamente, es decir, no me parece que haya un camino, o sea, me niego a que sea, es el camino, me niego a que sea ese el camino, como me niego a que otro también sea el camino, porque aquí ya estamos hablando, por una parte está, bueno, pues alguien puede querer ser famoso, y yo digo, bueno, ya vaya y pase, pues, o sea, quiere ser famoso, adelante, otro debe, porque, ¿a qué le llamamos reconocimiento, Claudia? Ese es un gran problema, le llamamos reconocimiento a que la academia te valide, a que el periodismo te valide, es decir, esto de entregar, ¿no es cierto?, a las escritoras al mercado, ¿a qué le estamos llamando? Entonces, eso es algo que me parece que hay que reflexionar, pero, este, cuando está el tema de la sobrevivencia y todo eso, yo te pongo como ejemplo una de las escritoras que he rescatado que además coincido ideológicamente con ella, y porque además hay toda una corriente que viene desde las vanguardias, pero además que también es una corriente filosófica, ¿no es cierto?, que son aquellos escritores, yo diría, digamos, pongamos como antecedentes a Rambó, el momento en que Rambó se pone a negociar con armas, deja la poesía, es decir, hay cosas que ya no coinciden, hay una parte del capitalismo que ya, ya, ya eliminaría la poesía, y la actitud esa de Rambó me parece fantástica, deja de escribir cuando se vuelve comerciante de armas, ¿no es cierto?, en África. Este, esta escritora que tiene por, 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 por seudónimo Hilda Mundi, es de las escritoras, digamos, las escritoras del no, pondríamos ahí, ¿no es cierto?, a Barclay, y a muchos otros, que descreen de la obra literaria, es decir, no creen, ¿no?, que haya que instituir, precisamente, no creen en la autoría planteada en el siglo XVII que es masculina, y de eso hay muchos escritores y escritoras, es decir, nada, escribo esto y eso es todo, o sea, no tengo por qué hacer otro, ni ir a concursos, ni coloquios, ni ferias del libro, nada, eso es todo, chao, punto, y me sigo con otras cosas, creen en la nada, creen en el silencio, y esa es, esa es una otra forma, es decir, yo sí respeto las otras formas, pero hay también esta, y este, se relaciona, obviamente, con pensamiento de vanguardia y con escrituras muy vanguardistas, muy vanguardistas, ¿no?, entonces, este, una de las que yo rescate tiene este pensamiento, yo coincido con ella, es que esa sí, es una, esa sí es una crítica al sistema, ninguna otra causa, Paulita insiste en esto, y entonces, yo quiero también dialogar sobre eso, ninguna otra causa política es mayor que la que planteó Hilda Mundi, ninguna otra, ninguna otra, absolutamente ninguna, porque, ¿cuál sería? Nacionalizar las editoriales, y la Hilda Mundi te dice, ¿cuál es nacionalizar editoriales? Al diablo con eso, ni editoriales, ¿cuál otra sería? Paguen a los escritores, ¿cuál pagar a los escritores? No existen los escritores, entonces, hay algunas radicalidades, esta, de la que descree de la literatura, y ese me parece el signo, que de los alternativos, esta es la alternativa, es la alternativa, es cierto, es cierto, ¿qué dices, ¿qué dices, Claudia? Es como el borde del extremo, de la disidencia, ¿no? Que, que nuevamente, yo creo que, ¿qué es eso, no? Si algo, creo yo que rescatamos, espero que coincidamos con eso, quienes nos dedicamos a la literatura, desde varios ámbitos, que justamente lo que dice muy bien Vicky, que los caminos son varios, yo creo que esa pluralidad de caminos, ya la pluralidad, la pluralidad misma siempre es como antisistema, ¿no? Porque el sistema tiende a ser jerárquico, ordenado, ¿no? La voz del uno, que es el, el gran, el gran jefe, ¿no? El patriarca, ¿verdad? Y que haya varias voces, digamos, proliferando de modos diferentes, ya es una manera de darle la vuelta, ¿no? No romperla, ¿cómo romperla? Pero eso es otro asunto, ¿no? Pero esa disidencia yo creo que es completamente potente, de su manera, también, ¿no? Sí, sí. Pero yo sí pensando un poco el inicio de, que te tenía que ver con tu pregunta, y con lo que estuvo interviniendo Vicky hace un rato, esto de la calidad literaria, que sí es como el quebradero de cabeza, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estaba haciendo, que fue un primer libro que publiqué, que fue una de las antologías, Voces para Lilith, que justamente era, la hice con la poeta peruana Melisa Gessy, fue interesante el proceso porque, y al inicio ya teníamos la disputa, ¿no? Melisa un poco pensaba, no, sí, hagamos una antología de escrituras lesbianas, ¿no? Y yo le decía, pero escritura lesbiana no es exactamente un concepto literario, ¿no? A mí me interesa una escritura de tema lésbico, eso sí, ¿no? Y ahí es cuando ella me dice, bueno, ya, sí, acepta, acepté que hiciéramos el proyecto juntas, pero claro, ahí vino además una cosa muy mía, de decirle ahí, porque nos dividimos, la convocatoria y todo esto, y yo le dije, ¿no? Este, no acuerdo mucho porque ahí comenzó el problema, yo le dije, bueno, sí, que haya una escritura de temática lésbica, ¿no? Pero que sea una escritura de calidad literaria, ¿no? O sea, tampoco quiero meter aquí cualquier texto, simplemente porque me habla de lesbianas, o sea, no, pero ahí viene un problema, y ahí viene un problema, en realidad, porque, claro, textos buenos, además, de un tema que no es muy visible, y este libro sale, salió en el 2011, ¿no? Parece muy lejano, pero en el 2011, honestamente, fue la, es hasta ahora, no ha habido más hasta ahora, para que veamos como también esto de las disidencias sexuales, también está en el ámbito del borramiento, ¿no? Hasta ahora sigue siendo, o sea, y fue la primera antología de escritoras de temática lésbica sudamericanas, y no ha vuelto a haber otra, ¿no? O sea, para pensar también un poco eso, ¿no? Y ahí me viene el problema, ¿no? Lo de borramiento, visibilización, ¿qué pasa si no encuentras en realidad tantos textos de calidad literaria, ¿no? Cuando también hay una intención de visibilizar minorías, y es un problema. Obviamente, y ahí viene un poco mi cuestión, Siempre trato como de, además, digamos, de la cuestión de la relación política, que se puede plantear, la cuestión filosófica, en términos estéticos, me interesa también aterrizarlo en términos de producción editorial, ¿no? La cuestión pragmática, de bueno, tenemos el problema de la calidad, pero ¿qué hacemos? Hay que publicar algo, algo hay que mostrar, ¿no? Y ahí creo yo, otra vez, la salida, que en el caso de esta antología, se fue en esos términos, ¿no? Una pluralidad de voces, ¿no? Con lo que eso implica, en términos, digamos, de aproximamiento, de aproximamiento, que estoy hablando, aproximación estética, a estos temas, ¿no? Que fueron muy variados, algunos más sencillos que otros, ¿no? como todo, y justamente también creo yo que, el terreno de las antologías, creo yo, en un punto, puede ser, al menos hasta ahora para mí, ha sido mi manera, sobre todo en voces para el elite, ¿no? de no resolver, pero sí dar una respuesta posible a esta tensión entre visibilización y calidad literaria, ¿no? Porque hay momentos en que, si estamos pensando en el rescate, algo hay que hacer, ¿no? Tampoco podemos quedarnos empantanados, y si es donde hay calidad o no, que, yo creo que solamente quienes leemos mucho, ¿no? Quienes somos muy, muy lectoras, está ahí algo, más o menos, hay como una especie de acuerdo mínimo de que es algo que puede tener calidad literaria, ¿no? Yo creo que, y eso sí, si conversamos entre voces muy plurales, hay algunos puntos de contacto, ¿no? Nosotros decimos, esto es bueno, ¿no? Sí, Claudia, ¿sabes qué? Esto que acabas de decir es fundamental. Este, tú sabes que alguna vez he hablado con un amigo poeta, él me decía algo que me conflictó durante mucho tiempo, pero con lo que finalmente coincido, y coincido totalmente, ¿no? El poeta, muy buen poeta, y me decía, yo no creo en la democratización de la poesía, eso es imposible. O sea, la poesía, ¿no? Precisamente no es comercial, ¿no? Porque los niveles de, no solamente de abstracción, sino de sensibilidad, que precisa el lector, no pueden ser colectivos universales, simplemente no pueden ser. El lector de poesía es un lector especializado, que no tiene nada que ver con grado de educación, no tiene nada que ver con eso. Ahí sí estamos hablando de una intensidad estética, y ahí sí es un producto de la humanidad. Y claro, como yo un tiempo andaba en democratizar todo, ¿no es cierto? Ya cada vez soy más cauta, más bien, por suerte la vejez ayuda en esas cosas, ¿no? Y fue la primera cosa que dije, pero tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Y abrimos, ¿no? Hay una cofradía universal, yo creo, de lectores de poesía, que tenemos unos códigos no escritos, que se parecerían un poco a lo que tú estás diciendo sobre la calidad literaria, ¿no? Es decir, si bien por una parte hay una serie de taras, ¿no? Sociales, culturales, históricas, etcétera, que seguramente nos privan, nos recortan nuestro sentido estético, de eso también estoy convencida, pero el ejercicio de la lectura rompe con eso. Y en ese sentido, ¿no es cierto? La calidad, como tú bien decías, Claudia, es que lo que tú has dicho, te agradezco porque a mí me ha iluminado. Los lectores sí podemos decir que hay distintas calidades. No nos convencen con buena o mala calidad, calidad. No, no, no. Pero esa es una calidad del lector, no del escritor, Claudia, ¿verdad? Es decir, eso no tiene que ver con la escritura, eso tiene que ver con la lectura. Maravilloso. Entonces, ahí es ese otro nivel, ¿no es cierto? Y por eso al escritor no le interesa, ¿no es cierto? Yo tengo esa impresión, Claudia, me encantará conversar contigo algún día de eso. Yo no tengo fusión por el lector, no me interesa quienes me lean o no me lean, todo eso, porque hay un momento, ese no ve evidentemente, yo digo es el momento de Emily Dickinson, de que evidentemente te está importando quién te lee o no te lee. Hay una parte, obviamente, que tú quieres que lean la antología, no sé qué, ¿no? Pero en la producción distinta es, distinto es elegir una antología que escribir una novela, es totalmente distinto. Este, y entonces, este, nosotros somos deudoras totalmente de la lectura, es decir, somos lectoras. Y ahí en el campo de la lectura, yo creo que sí, sí se puede hablar de calidad, pero desde los lectores. Cuando entran las instituciones, sean estas las académicas, las editoriales, el Estado, ¿no? Este, no, no le autorizo a esa institucionalidad hablar de calidad, pero a los lectores sí, porque ahí hay una, hay unos códigos que solo los lectores sabemos. Me parece, me parece increíble llegar a esa conclusión, porque me estaba dando muchísima vuelta en la cabeza el tema de la calidad, pero sí es cierto. Y al mismo tiempo sigue, sigue, quizás es una, lo que decía Vicky al principio, quizás es una buena noticia, este país extraño, que es el internet, en el que es mucho más fácil leer cosas, porque en algún momento, y sí es cierto, por ejemplo, que hablamos de Hilda Mundi, que es una especie de diosa personal, pero no era fácil leerla, no era fácil acceder a pirotecnia, a sus libros, y a todas las escritoras que, que estaban antes, ¿no? Y, y ese peso de la calidad estaba, por ejemplo, desde que yo recuerdo, en escritoras como Adela Zamudio, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, primero, ya estamos, este, estamos ya casi una hora hablando, quisiera invitar a las AMC, yo les dije que iba a pasar, sin que nos demos cuenta, yo les dije, les dije que esto pasa veloz, y no nos damos cuenta, quisiera invitar a las amigas, que nos están viendo, a que si tienen alguna pregunta, la hagan en este momento, yo tengo una consulta más, porque, mira, todo lo que hemos hablado ahora, me parece que Hilda, con un montón de cosas, y es muy interesante, porque Hilda, con varias de las conversaciones, que hemos tenido antes ya, en precisamente la conversación, de la semana pasada, que tuvimos con María Fernanda Ampuero, y con Dolores Reyes, hay una cosa que me hizo eco, que hablábamos, y ahora que estábamos discutiendo, un poquito esto de la autoría, de cómo luce una escritora, estábamos hablando de, claro, escribir desde los cuerpos, y con los cuerpos, porque se escribe, como de los cuerpos, como una temática, pero también, de cuerpos, no hegemónicos, qué pasa cuando cuerpos no hegemónicos, se escriben, y eso se sitúa en el sistema, también hay un, un conflicto, y hay una tensión ahí, y también eso, liga con esta conversación, que tuvimos antes, con Lara Moreno, y Brenda Navarro, que estábamos hablando, de trabajo escritural, de los pagos, que sí es cierto, por un lado, claro, queremos romper el sistema, por otro lado, no podemos inmolarnos, y de qué vamos a vivir, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy interesante, también, decir, que no es una cosa, que en esta conversación, y en mil, vayamos a resolver, o sea, esto no se va a resolver ahora, no vamos a encontrar, las respuestas ahora, pero sí es interesante, levantar preguntas, y cómo estos temas, de las anteriores, o cómo todo esto, de los cuerpos, hegemónicos o no, que escriben, de los pagos, del sistema, que nos interesa destruir, pero también, en el que tenemos que estar, de una u otra manera, todo esto, junto con el sistema, que de borramiento, de escritoras, está muy entrelazado, ¿no? Entonces, está, todo forma parte, casi de, claro, es una estructura, ¿no? Es una misma estructura, ¿qué piensan ustedes? Claudia, no, total, yo, es que, es la cuestión de, de la estructura, que busca replicarse, en el ámbito, más mínimo, de la vida, ¿no? En el ámbito, más mínimo, de la vida, de las relaciones sociales, va a estar siempre, buscando replicar, esas jerarquías, es el, es la estructura de poder, también, ¿no? O sea, puedo decir, es como difícil, un poco salir de eso, pero, por suerte, yo creo yo que, que estamos, ¿no? En un proceso de, de creatividad, para imaginar otras formas, también, ¿no? Y aquí, bueno, reitero, yo, estoy muy encima con esto, de las escritoras chilenas, porque había una, una apelación, claro, no, tampoco es que se resuelva ahí, pero sí plantea, ¿no? Un poco la pregunta, de, plantearse, la escritura, no el proceso de escritura, sí, pero sí, procesos autoriales, más construidos, en términos de comunidad, ¿no? Y recuperar, esta cuestión de la comunidad, lo cual, me parece como, muy necesario, ¿no? Justamente, por una cosita, que mencionaste, no, de la, bueno, sí, la vez anterior, también, la escritura del cuerpo, con la cuestión del trabajo, ¿no? Porque, otra vez, ¿por qué, usualmente, somos las mujeres, en las que caemos, estamos más, en peligro, de cierta precariedad laboral, justamente, porque estamos cada, como cada vez más solas, cada uno por su lado, ¿no? Y habría que pensar ahí, como autoras, y autores, también pensaría, ¿no? Aquí, en la cuestión de género, hay que hacerla más, más maleable, también, ¿no? Y como justamente, una, probablemente, una comunidad escritural, nos haría más fuertes, también, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que, también es complicado, ¿no, Claudia? Porque, en mi país, no sé cómo, cómo, cómo será en el, pero me imagino, que también lo mismo, hay una cierta, también uso light, de la palabra comunidad, y comunitario, ¿no? O, una retórica vacía, sobre eso, se ha hablado de comunitario, y se considera, que ya está hecha la comunidad, ¿no? O no es así, ¿no? Este, en el artículo este, por ejemplo, y en la respuesta, de una de las escritoras, le respondía, les decía, sí, pero no estás viendo el tema, precisamente, comunitario, más bien, asimilado a los colectivos, ¿no? Y, eso me parecía interesante, aunque también es complicado, quienes hemos estado en colectivos, y en comunidad, bueno, es una cosa muy complicada, los, los, los humanos hemos perdido el sentido de comunidad, es, es terrible, porque además, pareciera que solo podemos ser comunidad, me parece, este, cuando, eh, hagamos comunidad con otros seres no humanos, ¿no? Y nos consideremos nosotros mismos como seres mutantes, ¿no? Eh, ya no es solamente el internet, es decir, eh, nosotros mismos ya somos internet, ¿no? Yo creo que, eh, es, es difícil ya sacarnos el concepto de la Donna Haraway, ¿no? De todos somos cyborg. Claro. Y, pero eso también era, eh, la, la, la convivencia con los animales y las plantas, y no es que tener tu perrito bonito, ¿no? Es otra cosa, la convivencia con los animales y las plantas, ¿no? Entonces, pareciera que hay algunas claves comunitarias, yo prefiero hablar de colectivos, que es reunión de mujeres, muy bien, eso. Y me parece que ahí sí pueden haber algunas experiencias, son siempre complicadas, ¿no? Están las experiencias, y yo, eh, de las que yo recuerdo, una es la antología, siempre queremos hacer antología cuando estamos en colectivo, y eso me parece una tradición buena, es decir, eh, como tú decías, ¿cómo salimos de esto? Pues la antología es una cosa maravillosa, ¿no? ¿Ve? Y cuando hacemos colectivo, queremos hacer antología, me parece bárbaro. Y la autopublicación, ¿no? Y me parece que esas son las dos experiencias, ¿no? Después de ahí para adelante no encuentro mucho más, no encuentro mucho más, ¿no? Pero, este, eh, me parece que el, el tema también en esto de la, ah, ya me perdí, ya me quedo porque no sé qué era la pregunta, y yo me pido. ¿Qué era la pregunta, Paulita? No, pues sí, estábamos, estábamos, yo creo que, en una cuestión de, no, 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 no es que vamos a resolver, pero Claudia planteaba esto de, y a mí también me parece, y, que, quizás la salida, de pronto, la salida, que no, no, no es como que vayamos a resolver, o decir, o saber, sea más comunitaria, pero, como tú bien dices, más colectiva, en realidad, ¿no? ¿no? ponernos de acuerdo en un par de cosas, y creo que es algo que ya estamos haciendo, ¿no? En cuestiones como, estos ciclos, en cuestiones como leernos entre mujeres, yo empecé a leer mujeres como una cuestión política, y de eso se trata nuestra próxima conversación, pero, esto se ha ido transformando, porque, claro, hasta cierto punto, mi formación lectora, era solo de hombres, y esto es cierto, y es innegable, o sea, ¿no? Pero, creo que colectivamente, hemos, y casi natural, orgánicamente, hemos ido desarrollando algunas respuestas, yo creo, me parece, no sé. No, claro, sí, y también, acuérdense ustedes, desde, desde los salones, siempre hemos hecho grupos de mujeres, y los colectivos son también eternos, porque, bueno, pues, nos tenemos que juntar las que sufrimos el sistema, ¿no ve? Entonces, esta es una cosa más o menos natural, ¿no? Entonces, este, eh, sí, pero, no, no, me parece que no hay que negar, respetar, diría yo, eh, la, esfera individual de la escritura, ¿no? y ahí es donde entran precisamente los conflictos, ¿no? Porque está la figura, la autoría, ahí viene el problema. No es tanto que hagamos cosas juntas para visibilizar a las anteriores o las que tienen menos posibilidades y publiquemos, eso es casi sencillo, eso no elimina, eh, la discusión que plantean, este, las, las, las compañeras chilenas y también Claudia, ¿no? Hay esa dimensión también, eh, individual, ¿no? este, y bueno, me parece a mí que, eh, si una cosa me parece a mí, me hace falta, digamos, y las veces que lo he tenido ha sido maravilloso, es que, este, eh, a veces el concepto de bohemia, ¿no? Eh, lo hemos regalado mucho a lo masculino. Ya. Y compartir con las pintoras y las músicas, ¿no? Este, es maravilloso, y las tejedoras, ¿no? Y las seronistas y las cineastas, esos son los espacios que a mí me faltan, ¿no? Eh, cuando lo he hecho, ha sido simplemente maravilloso, es decir, porque, bueno, también el sistema compartimentaliza, ¿no? Como que no tuviera nada que ver las poetas con las cineastas y las deportistas, etcétera. Y se han hecho ejemplos maravillosos de ese tipo de tertulias y demás, donde hablan las poetas con las deportistas y las deportistas con las peluqueras y las peluqueras con las amaturas, etcétera, ¿no? Entonces, porque yo creo que también hay necesidad de la recreación, de algo que existe, pero sí me parece que hay que visibilizar lo que se llama la cultura femenina, ¿no? Pero hay que visibilizarlo, porque existe, existe, está, pero hay que, hay que, hay que visibilizarlo, me parece, ¿no? y porque obviamente el vivir, esa era la pregunta, ¿de qué vivimos, no? Porque no es fácil pues vivir en un sistema como este, o sea, los problemas que tenemos las escritoras son siempre más que tienen los escritores, aún los escritores pobres, aún los escritores indígenas, obviamente, entonces en algún lugar tenemos que apapacharnos y querernos y decirnos qué lindas que somos, ¿no? Es súper importante, claro que sí, ¿no? Este, y esto de vivir, de qué vivimos y todo eso, también hay respuestas varias y varias, pero ahí yo quisiera dejar una reflexión que, que no estoy aludiendo a ninguna institución en particular, ningún profesional en particular, pero yo no he logrado hacer algo que me propuse hace un tiempo cuando a un amigo le pedí un artículo para una antología precisamente de algo, y me dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Y yo le dije, mira, discúlpame, pero la institución no nos está dando dinero, entonces me dijo, discúlpame, yo no puedo hacer un trabajo gratis, tú me pagas aunque sea un boliviano o no, o no hago, y yo dije, pero por favor, qué lección más hermosa de dignidad, y quise hacerlo, por ejemplo, te invitan a la feria del libro y te invita el Estado, y el Estado no te paga, y yo digo, ¿y cómo yo permito que suceda eso? Así es. No se vale, ¿no? Y bueno, con algunas compañeras que son consultoras y todo eso, le digo, no, no me molestes, me tienes que pagar, porque tu salario está soportado con estas actividades que hacemos nosotros, ¿no? Claro. Pero hay esa cultura así de, no, te estoy haciendo un favor, y más si eres escritora, no, te hago un favor cuando te publico, yo no, y no he podido yo con eso, esta es una culpa que confieso, porque bueno, no lo he logrado, y hago muchas cosas gratis, lamentablemente, me siento culpable de eso. Amigas, estamos ya charlando, hemos superado la hora, yo sabía que esto iba a pasar veloz, las podríamos estar horas de horas de horas conversando, ha sido increíble, hemos hablado de cosas importantísimas, no sé si Claudia y Vicky quisieran decir algo más para cerrar nuestra conversación, o para despedirse o algo. No, yo agradecer nuevamente la invitación, no, estoy súper contenta de aquí de compartir con Vicky, y sí que ganas de que pronto podamos estar sentadas ahí con unas copitas, o con café, o comida rica también, que comer rica. Exacto. Gracias, muchas gracias, porque esto da para seguir pensando, ¿no? Yo creo que las conversaciones más interesantes son justamente las que te van a dejar produciendo cosas. Exacto, no, me ha encantado poder charlar contigo Claudia, gracias Paulita por propiciar estos encuentros, y Claudia, sí, o sea, tenemos tanto tiempo todavía en la vida, entonces unas salteñas aquí en el Prado, o en la nochecita, o puede ser un ceviche ahí en Miraflores, la tenemos comprometida, ¿verdad? Perfecto, que así queda, yo conozco la paz todavía, así que, no, no, Claudia, eso es una deuda, eso es una deuda, entonces. Perfecto, primer lugar en Bolivia, ya sabemos. Exacto, bueno, ojalá y con la esperanza y una promesa de que sí, cada conversación tan maravillosa que estamos teniendo semana a semana, está cerrando casi con una promesa de ojalá algún día nos encontremos con el vinito, con el café, y continuemos charlando porque está siendo muy agradable, y entre esas charlas agradables y conversaciones se están diciendo cosas muy importantes, que es muy importante que queden también, y que ojalá el programa continúe y ojalá podamos seguir haciendo cosas sobre esa misma línea, y sobre esa misma línea yo quiero agradecer mucho como siempre al Centro Cultural España, por esta afinidad de decir feminismo siempre, de poder propiciar estos debates, de poder propiciar la charla, de poder propiciar también el trabajo justo de todas las escritoras, que eso es muy importante mencionar, y quiero invitar a todas a la próxima conversación el miércoles 18 de noviembre, esta es a las 4 de la tarde porque tenemos una invitada que está en España, y la próxima conversación se titula Leer es un acto político, vamos a estar con Fabiola Morales y con María José Navia, y vamos a hablar de por qué nos leemos entre nosotras, por qué leemos mujeres, a qué mujeres leemos, y bueno, todo este tema muy importante, es la penúltima conversación que vamos a tener, y la última vamos a hablar de masculinidades, el 24 de noviembre, junto con Enzo Maqueira de Argentina, y con César Antezana de La Paz, soy muy feliz de haber comenzado con ustedes, Claudia, Vicky, como siempre, ha sido un placer, y pues nos despedimos, las dejo libres esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias.